Vida Mía Mirarte a la cara y ver Como la rutina nos cambió Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Moneda corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la presión Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós La viola Enamorada Sentimiento y pasión Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Moneda corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la presión Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós